Música Llega a la estación más fría y en Farmacia San Sebastián ya contamos con cuellitos súper abrigados, distintas propuestas en pashminas, además bufandas, gorros modernos y guantes para todos los gustos. Si buscas pulseras y cadenas, tenemos en acero quirúrgico enchapados en plata y oro, además coquetas caravanas enchapadas en oro y plata antialárgico. No te olvides de visitarnos, Farmacia San Sebastián en Montevideo 3547 Casi Paisandú. Podés llamarnos al 4567 2636 y te llevamos tu pedido a tu casa. Música 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 Música